Las veces que Gala Montes ha encargado a los habitantes de la casa La famosa actriz Gala Montes se ha distinguido por ser una mujer que no se queda callada pues siempre enfrenta a sus compañeros cuando existe alguna injusticia o un malentendido por lo que su popularidad ha logrado conquistar al público entero En esta ocasión recordaremos la vez que tuvo un enfrentamiento con Gomita y es que la actriz expresó su descontento ya que su contrincante había hecho trampa o bueno, eso es lo que ella aseguraba Gala afirmó que, aunque no rompieron las reglas, no fue sincera al no dar lo mejor de sí Luego Gomita intentó defenderse, argumentando que el juego dependía de la suerte y que nunca actuó de manera deshonesta Según Gomita, ambas podrían haber fallado en el primer intento pero insistió en que no hubo trampa y que ganar dependía del azar ya que su objetivo era que su equipo ganara Gala Montes no creyó en la explicación de Gomita y le recordó que estaba mal, ya que el juego era individual y al final, ella misma confesó a Adrián Marcelo lo sucedido Gala insistió en que aunque el juego dependiera de la suerte las palabras de Gomita en un video revelaban una estrategia lo cual no era justo ni honesto Añadió que la gente se daba cuenta de lo ocurrido Recordemos que también tuvo un enfrentamiento con Adrián Marcelo en donde se defendió de todas las críticas que había recibido por parte del regio montano Tras la presentación del controversial fragmento que salió en todas las redes sociales Gala Montes y Adrián Marcelo tuvieron varios enfrentamientos La actriz, de 24 años de edad, continuó acusándolo de ser un hombre místico además de burlarse de su enfermedad, la depresión y su nivel académico Adrián Marcelo comentó que desde el inicio sabía que se enfrentaba a una mujer inestable que necesitaba medicarse varias veces al día para poder competir Gala Montes no permaneció en silencio y lo desafió diciéndole que si tuviera valor abandonaría la casa También lo acusó de hacer daño con sus comentarios y de ser pasivo-agresivo señalando que la misma producción ya lo estaba evidenciando Cabe recalcar que varias veces dentro de esta casa hubo varias peleas entre Gala Montes y Adrián Marcelo pues ambos chocaban mucho Uno de los momentos más tensos que se vivió en este reality fue la vez que Gala Montes también se enfrentó a Mariana Rodríguez pues con tal de defender a su amiga Brigitte Bozzo Gala Montes no dudó ni por un segundo en tachar a la famosa de hacer bull por lo que este momento también fue crucial dentro de la casa ¿Y tú? ¿Recuerdas algún otro enfrentamiento de Gala Montes con algún otro habitante? déjalo en los comentarios y nosotros te leemos y recuerda, en todas partes, ¡PONTEXA!